Música Abre las hojas del viento mi vida Ponle un amor cura al río Dame un beso apasionado Señores de la reacción Imposibilitan la lucha pacífica del pueblo La junta de San Isidro y los sectores opuestos a la revolución A luchar, a luchar, a luchar, a luchar Tiene pueblo, tiene los campesinos Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un amapó Luego de una acalorada discusión El embajador norteamericano, David Bennett Le dice a los constitucionalistas Este no es el momento de negociar Sino de rendirse De inmediato el presidente provisional Doctor Molina Ureña Renunció Y procedió a asilarse en la embajada de Colombia Igual camino siguieron otros dirigentes constitucionalistas Cuando todos los oficiales militares Salían del despacho del embajador norteamericano Un coronel de nombre Francisco Alberto Caamaño Beñó Se detuvo en la puerta y le dijo Permítame decirle que continuaremos la lucha Suceda lo que suceda Al salir de la embajada El coronel Caamaño Junto a otros colaboradores cercanos Se dirigió al puente Duarte Donde las tropas de Wessing Avanzaban hacia el centro de la ciudad Al puente La Cañita Todo el pueblo Todo el pueblo Armado Todo el mundo Con palos Con piedras Con armas Con la mano Con lo que sea A luchar por esta gran libertad ¡Vamos! 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 La presencia de Caamaño Junto a otros militares constitucionalistas En la margen occidental del puente Duarte Levantó la moral de los combatientes Quienes liderados por Caamaño Hicieron retroceder a las fuerzas de Wessing Hasta dejarlas en desbandadas El profesor Juan Bosch Desde Puerto Rico Y ante la imposibilidad de regresar al país Delega sus derechos constitucionales al coronel Caamaño Y de inmediato los miembros del congreso Elegidos en las elecciones del 62 Se reúnen de emergencia Y proclaman al coronel Francisco Alberto Caamaño En la reunión aquí Presidente de la República Pidiendo la constitución de la República Dominicana Y la juramentación de Caamaño Como presidente provisional de la República Dominicana Que todos acudan Todos corran A rodear y a apoyar Al gobierno del presidente Caamaño Yo lo apoyo con toda el alma Con todo el corazón Ese es el gobierno constitucional El gobierno que el pueblo dominicano Se ha dado En la hora más hermosa De toda su historia Arriba Dominicanos A apoyar en todas las formas A dar toda clase de ayuda Al gobierno constitucional Del presidente Caamaño Que es el gobierno De todos los dominicanos demócratas Del miércoles 28 de abril En adelante Con el patrocinio De la Embajada de los Estados Unidos Se crea en la base aérea De San Isidro Una junta militar Presidida por el coronel Pedro Bartolomé Benoit En las primeras horas de la mañana Los constitucionalistas Al mando del coronel Dora Fernández Inician el ataque A la fortaleza Osama Cuartel general De los cascos blancos En las últimas 24 horas Esa mañana El presidente norteamericano Lyndon B. Johnson Anuncia el envío De un pequeño contingente De soldados De la infantería norteamericana A Santo Domingo Su visión Proteger el perímetro De la embajada estadounidense Y salvar las vidas De los ciudadanos norteamericanos Y de otras naciones Que lo solicitasen Ese día desembarcaron 400 infantes De la marina norteamericana E iniciaron La evacuación De los ciudadanos norteamericanos Y de otras nacionalidades Residentes En Santo Domingo Tomando las instalaciones Del hotel Embajador Como centro De operaciones Las agencias internacionales De prensa Comienzan a difundir Una lista De 54 Supuestos agentes Del comunismo Infiltrados En el movimiento Constitucionalista Que según El gobierno norteamericano Pretendían convertir A Santo Domingo En otra Cuba Finalizando el mes de abril Los constitucionalistas Toman por asalto La fortaleza Osama Con su arsenal De armamentos Y hacen prisioneros A numerosos agentes De la policía La junta de San Isidro Y los sectores opuestos A la revolución Acusan a las tropas De Camaño De estar Dominadas por comunistas Los americanos dicen Nuestra intervención Viene del hecho De que se convierte El comunismo Y Es un movimiento Comunista ¿Qué piensas de lo que pensas? No, no es verdad De todo Este movimiento Es dirigido por los militares Por los militares Consciertos ¿No? Es un capitán De la armada Que ha comenzado Eso no es Un movimiento Comunista Y los militares Dici Son anticommunistas Son de verdad Anticommunistas No hubieran Jamais aceptado Que los comunistas Prenan parte De estas cosas Es decir Que hay un elemento Comunista Pero no es dirigido Por los comunistas De este movimiento Yo pienso Que en todos los países De América Hay comunistas Pero no es decir Que es un movimiento Dirigido por los comunistas Es cierto El presidente norteamericano Lyndon B. Johnson Acusando a la revolución Constitucionalista De comunista Ordena el desembarco De 42 mil marines En Santo Domingo Con el propósito De controlar la situación Esto no es ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! que se encontraban en la parte baja de la ciudad con el apoyo logístico de las tropas invasoras las fuerzas del CEFA iniciaron una ofensiva en la zona norte de la capital denominada Operación Limpieza con el objetivo de tomar el control de esa parte de la ciudad y mientras en la zona norte un grupo de asesinos que manchan el honor de los soldados honestos que aún no han podido integrarse a las fuerzas constitucionalistas destruyen hogares, roban, violan a jovencitas indefensas y asesinan a niños, mujeres y ancianos la zona de la verdad el coronel Lora Fernández jefe del Estado Mayor del Gobierno Patriota dice Desde la trinchera del honor los saludo en este día glorioso en que la patria pequeña se agiganta al enfrentar a sus hombres nacionalistas y demócratas a la fuerza bruta del invasor extranjero y la actitud negativa de sus eternos enemigos pero si grande es nuestro enemigo mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y de volverle limpio de manchas y bochorros la dignidad de su bandera y la pureza de su escudo Inmediatamente con ustedes el coronel Rafael Fernando Domínguez Ministro de Interior y Policía quien habla a ustedes desde San Juan, Puerto Rico Pueblo Dominicano le habla el Teniente Coronel Rafael Fernández del Ejército Nacional el movimiento por el retorno a la Constitución que encabeza un grupo de oficiales honestos de las Fuerzas Armadas tuve mi aprobación y mi participación desde el mismo día honesto del 25 de septiembre de 1963 cuando se le relató al pueblo su libertad y su dignidad y aseguro a todas las Fuerzas Armadas de la Nación y a todos los dominicanos por el honor de mi carrera militar que ese movimiento no ha tenido ni tiene ninguna clase de influencia comunista ni de ninguna doctrina contraria a los principios democráticos de la Constitución de 1963 el enemigo es astuto y traidor y como está derrotado acude a toda suerte de calumnia y de infamia para tratar de debilitar de la moral de la revolución constitucionalista para los militares jóvenes unidos al pueblo venceremos todos los obstáculos por Dios por la patria y por la libertad hacia adelante pueblo y soldados dominicanos en este momento en un bureau se trouve el presidente del gobierno de San Domingo el colonel Francisco Camagno y a a la parte de él Héctor Aristi el ministro attachado a la presidencia y cuál puede ser la solución de esa crisis que puede ser la solución de la crisis que puede ser la solución que las tropas que las tropas americanes abandonen nuestro país quiero afirmar que si los americanes n'étaient pas intervenidos que el problema de la república de la monica n'aurait été resolu hubiese estado resuelto hubiera un gobierno constitutionnel êtes-vous en contact avec Wessin que está con Wessin y Wessin impossible Héctor Aristi intervient là pour dire que il n'avait pas de contact avec Wessin mais avec des gens qui sont sous les ordres de Wessin si usted se refiere si vous faites allusion à des contacts directs des conversations avec eux je peux vous dire non c'est impossible de parler avec Wessin autre chose si vous parlez de l'officier Owen vous pouvez lui dire que beaucoup de ses officiers sont arrêtés et que d'autres luttent à nos côtés si les américains veulent occuper le centre de la ville qui est sous le contrôle de vos troupes que va-t-il se passer ils devront tout raser ils devront tuer tous les dominicains qui combattent parce que nous sommes décidés à lutter jusqu'au dernier ronde à l'ultima obre le 30 de abril llegó a santo domingo John Barnard Martin enviado especial del presidente Johnson bajo cuyos auspicios quedó disuelta la junta militar presidida por Benoit y se creó el gobierno de reconstrucción nacional bajo la presidencia del general Antonio Inver Barreras quien de inmediato tomó juramento ante un juez de la suprema corte de justicia y convocó una manifestación de respaldo a su gestión frente al edificio del congreso nacional todo el pueblo dominicano sabe que yo no me encuentro presidiendo el gobierno de reconstrucción nacional por satisfacer bastardas ambiciones de poner inconstancias ajenas a mi personal situación y a mis personales deseos pero que revestían en enormes trascendencias para el país me colocaron en la obligación moral de aceptar el cargo que ahora tengo y desempeño ¡Con un norte! ¡Con un norte! ¡Con un norte! ¡Con un norte! Apenas estamos reorganizando las fuerzas armadas para comenzar una campaña ofensiva que pusiese vicia al desborde de la anarquía y a los arrojos del comunismo cuando ya se nos estaba acusando de déspotas y de criminales! siguiendo los planes de Martín y las tropas invasoras el general Inver se puso al frente de la operación limpieza en la zona norte de la capital donde se efectuó un riguroso ataque casa por casa contra los combatientes constitucionalistas obligándolos a replegarse hacia la parte sur de la ciudad donde se encontraba el estado mayor del coronel caamaño la lucha por el control de la zona norte dejó un considerable número de bajas del lado constitucionalista y numerosos muertos y heridos en la población civil muy buenas tardes pueblo dominicano he querido hacer una breve pausa en las múltiples y agotadoras tareas a que estoy dedicado para cumplir el mandato que me ha confiado el pueblo dominicano en el momento más difícil de su historia debo ante todo reconocer la valentía el arrojo y los supremos sacrificios de que dan nuestras los dominicanos para reconquistar los derechos que les fueron arrebatados por los personeros de la regresión opresora que durante tanto tiempo han explotado la miseria de nuestros hombres y mujeres en beneficio de sus bastardos intereses y de sus inconfesables deseños tengo muy cerca del corazón el dolor de madres y padres hermanos esposas que han visto caer en las trincheras del honor a sus seres más queridos pero les digo que la sangre de esos mártires no ha sido derramada en vano ella abona el terreno de la gloria patria y la obligación sagrada de nuestra parte de ofrecer el mismo precio por el triunfo de esta causa les digo a todos que no daré un paso atrás pese a la fuerza colosar que nos amenaza esa fuerza no nos atemoriza sino que estimula nuestro sentir dominicanista y nuestra capacidad de lucha muchos son los factores que hemos tenido que enfrentar pero ninguno tan doloroso como el ver en nuestra patria tropas extranjeras que creíamos que eran cosas del pasado y que nos hacen recordar los momentos que vivieron nuestros antepasados en los años del 1916 al 1924 pero no pero no Sí. Vienes a ver. Bien. ¿Para uno también? Ah, sí. Un solo. Pero hay muchos. En los hospitales, se los llevó a la mar. Porque no podíamos los ver allá. Pero ¿o ha sido tuado? Por aquí. ¿Y hubo muchos de combates aquí? Sí, muchos. ¿Y en hay todavía? Los aviones del general. Si no, los maestrales. La cité. Sin piquet. ¿Vos creí que podrían tenerlo así? No. Los pueblos a las armas. Quiero presidir la embajada. Sin embargo, no es un movimiento comunista, como dice la prensa americana. Quiero tener la embajada con la constitución de 1963. Es el pueblo que quiere eso. ¿Y cómo lo harán para luchar contra todos los americanos que están ahí? Porque... Vamos a luchar. Vamos a luchar. Si... 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 Gracias.